Me siento grande por ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti, se quedan cortas las palabras realmente, quiero que te, quiero que sepas que te amo eternamente, que estés contigo aunque sea para siempre, se quedan cortas las palabras realmente, y lo digo en serio quiero estar eternamente junto a ti, tal vez modifique las palabras realmente, pero mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería realmente por ti, por ti, tal vez tengas varios nombres y en realidad, linda juega linita, linda normal, Evelyn te lo también sea, pero a mi me gusta como tú quieras, no me importa nada como tú tengas el nombre, si alguna vez te vas, o te vas a un país más, otra cosa más que visitas, no me importa nada, yo quiero que tú sepas que yo te amo cada vez que tú, te hace un paso más, me alevas a mí, y me haces fuerte gracias a ti, a ti, me siento muy grande por ti, no cortas las palabras, todas estas palabras, todas estas palabras son gracias a ti, sé que esa sensación no tiene ningún sentido, sino rima para ti, no me importa, las palabras son simples, gracias, gracias por estos 10 años de felicidad, risas, llorar y mucho más, gracias, por estar aquí presente, muchas gracias, en serio te lo agradezco con todo mi ser, y si yo me muero, te prometo que estaría, y pa siempre, para siempre, gracias a ti, linda, su feliz linita, Evelyn ya, por favor, creo que yo te amo mucho más, mucho más, sé que muchos fans, que siempre quieren que tú los saludes, y hasta hay muchos haters, no te dejes rendir, ellos ya no están nada, imagina que nosotros estamos ahí presentes, que es lo real para que imaginarse, no importan los saludos realmente, estando contigo, aunque ustedes hay presente, hay personas que dicen que tú eres mala por ser mala, y dicen que tú nunca los saludas en ningún momento, cuando tú te vayas de youtube, mi corazón quedará roto, roto, hay youtubers que son más famosos, no me importa la fama, me importan las palabras, yo quiero que tú sepas que yo te amo con toda mi alma, gracias por estar aquí, quiero que sepas que te amo con todo mi ser, y ningún youtuber va a poder repensarte, hay muchos que me saludan, hasta que me ponen corazones, pero tú me pusiste un gran corazón, que es el que tengo ahora, gracias.